Hola mi gente, que tal? Bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un nuevo video y es acerca del aloe, de por qué nuestras hojas de aloe se ponen color marrón o color café. Bueno mi gente, este video también va dedicado a Eva Moreno 1854 y a Nancy Rodríguez 7824. Así que no se pierdan el video. Esta es una plantica de aloe que planteé hace unas semanas. Presenta hojas marrones, las puntas marrones, color café, como ustedes pueden observar. No es porque recibió el sol directo, sino porque recibió un cambio de temperatura brusco. Porque como ustedes pueden ver, yo la puse debajo de un techo. Miren, no recibió el sol directamente. Y aún así presenta sus hojitas marrones. Y se ven feas las hojas. Esta es otra plantica que tengo de aloe. Miren como la tengo protegida por otras planticas. Y como quiera, ustedes pueden observar que tiene sus hojitas color marrón o café. Más oscura del color verde habitual de la planta de aloe. Miren, miren ahí. También se ven torcidas. Muchos de ustedes dicen es porque le falta agua. Pero no es porque le falta agua. Le voy a mostrar más adelante. Miren aquí, siguen marrones. Ahora le voy a mostrar el sustrato. Miren como se ve ese sustrato. Es completamente bañado porque han caído lluvia. Miren, a diferente de la otra. Que está protegida. Y el terreno está más seco. Le voy a hacer la prueba con el palito de helado. Para que ustedes vean que este terreno está bastante mojado. Miren ahí. Eso indica que el terreno está mojado. Porque el palito se mojó. Ustedes ven la marca. Y aún así presenta hojas marrones y dobladas. Como ustedes pueden observar. Así que no es por falta de agua. O falta de nutrientes. O falta de otra cosa. Porque ya tiene nutrientes. Miren, es una planta de arándanos. Y miren como tiene sus hojas. Que sufre mucho el calor el arándanos. Y no se ve como la planta de aloe. Ahora le voy a mostrar otra plantica más de aloe. Que siempre la tengo cubierta por plantica. Para que no se quemen las hojas. Con el sol directo. Y miren la diferencia. El sustrato está bañado como la otra. Porque no la tengo protegida. Eso es una mora que me cayó. Ya se está madurando la mora, señora. Bueno, también presenta hojas marrones. Es por el cambio brusco de temperatura. No es porque le hace falta agua. Y no es porque le hace falta nutrientes. Como mucha gente dice en algunos videos. Aquí usted tiene la prueba directamente. El terreno estaba bien mojado. También. Ya yo le hice la prueba del palito de helado. También a esa. Y como ustedes ven, se ve mojado el terreno. Las demás plantas alrededor están bien oscuras. A esta planta también le voy a hacer la prueba del palito de helado. Así ustedes ven que está bañado. Que está mojado. Escúchame si me sale el italiano. Está mojado el terreno. En italiano se dice bañado. Miren. Está bien húmedo. Así que no le hace falta agua. Ni nutrientes. Y las hojas están marrones. Por aquí tengo otras plantas más de aloe. Porque estas fueron todas las plantas que trasplanté este año. Que tenía dentro de la casa. Y ahora la tengo fuera. Miren esta también como se presenta. Las hojas son más gorditas. Pero hay hojas marrones con la punta marrón. Seca. Y media torcida. Como ustedes pueden observar. Esta la tengo también. Miren como se ve el terreno. Que seco. En este caso está seco. Porque no la mojé. En el momento de trasplantarla. Ustedes saben que yo duré algunas semanas. Después del trasplante. Para regarla. Esta no la regué. Se quedó así sin regar. Miren. El palito sale seco. Voy a probar. Varias. Ángulos. De la planta. Y sale seco. Porque no le eche agua. Y ya tiene una semana. O más. Sin agua. Como ustedes vieron. El terreno está. Yo lo agarré con las manos y estaba seco. Todavía sigo probando otras partes. Para que ustedes vean que no tiene agua. Que el palito de helado sigue saliendo seco. Duró algunos minutos para que absorba. Y aún así sale seco. Y esta planta se presenta mejor. Porque está más pegadita de la casa. Con respeto a las otras. Y ya está. Y ya está. Bueno. Yo ahora la voy a proceder a regarla. Porque como el terreno está bien seco. Y ya las temperaturas están bien altas. Ya son como 30 grados. Aquí en el norte de Italia. Y necesita hidratarse ya la planta. Después de unas semanas sin regar. Pero para que ustedes vean. Esta está más gordita. Más verde. Y no tenía agua. La otra le cayó el agua lluvia. A esta no. Como pueden ver. Esta planta también la tengo protegida. Del techo. No hago que el sol le dé directamente. Así no se me cocina. También Eva Moreno me preguntó. ¿Por qué las hojas del aloe se ponen blanditas? Es también por el cambio brusco de temperatura. Puede ser de frío. Como también de calor. O simplemente está indicando que la planta está sufriendo. Estas son otras plantitas que tengo de aloe. Esos fueron los higuelos de la demás planta. Porque planté muchas. De verdad señores. Hay veces que no sé dónde que la voy a poner. Por eso es que también la uso de abono. Que ya les diré más adelante. Miren cómo están las hojas. Aquí también se están poniendo marrones. Y se estaban poniendo feitas. Entonces yo la puse dentro otra vez de la casa. Donde yo tengo regularmente las plantas de aloe. En el invierno. Cuando las temperaturas bajan menos 8 grados. Yo la pongo dentro de la casa. Al inicio de invierno. Eso se lo digo también para la gente del hemisferio sur. Que ahora está entrando en frío. Que están empezando a reparar sus plantitas del frío. Yo empiezo a ponerlas cuando ya empieza a bajar la temperatura a menos 8 grados. Porque empiezan a afectarse. De una vez se les queman. Se les queman las hojas. Por el cambio brusco de temperatura. Por eso es que después se ponen blanditas las hojas. Y la planta empieza a morir. Cuando ustedes ven que las hojas se ponen blanditas. Y se ponen oscuras así. Ya se empieza a morir completamente. Miren cómo se cae en la hoja. Y empieza a morir. Esa la salvé a tiempo. La puse dentro de la casa. Porque en este caso no era el frío. Sino el calor. El cambio brusco del calor. La puse a tiempo. Y ya miren cómo se está restableciendo la planta. Ustedes me dirán. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno. Y sacando la plantica gradualmente. Afuera de la casa. Cuando las temperaturas empiezan a caer. Empieza el inicio de primavera. Empiezan a tener las temperaturas más adecuadas para el aloe. Pero se necesita tiempo para estar sacando la planta gradualmente. Tiempo y esfuerzo. Porque yo la tengo en tarros bastante grande. En mi caso yo la saco fuera de la casa. Trato de distribuirla en diferentes lugares. Y la pongo debajo de un techo. Como ya le mostré anteriormente. Y así yo veo cuál más o menos es el lugar más adecuado para que ellas se puedan quedar ahí. Y no le pueda quemar las hojas con el sol directo. Porque si el sol quema mucho y las temperaturas están muy altas, es mejor ponerla debajo de un techo. Recomiendo también que a lo largo del tiempo, cuando la planta ya empieza a reponerse, Ustedes dejan todavía estas hojas así, no las quiten de una vez. Ustedes la dejan y más adelante la pueden quitar. Ustedes de mangas. La dejan y más allá. Seguro un arco de la planta. Una dejan y más allá. Tienes la dejan y más allá. Tienes la dejan y más allá.